Espera por favor, no te vayas. La mayoría de la gente, o a la mayoría de nosotros, nos encanta la libertad. Sí, nos gusta la libertad. ¿Sabes qué es lo difícil de la libertad? La responsabilidad. Y a la mayoría de nosotros no nos gusta la responsabilidad, porque la responsabilidad es una gran labor que uno tiene que cumplir a diario. A diario es un hábito que tú tienes que crear en tu vida para seguir hacia adelante, quizás haciendo cosas maravillosas, quizás haciendo cosas espectaculares en tu vida. ¿Sabes? No hay nada mejor que estar allí parado haciendo cosas deseables, cosas que a uno le agraden y mantener esa libertad. Pero hay que trabajarla, no es sencillo. Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte, dale al aire, dale corazoncito. Recuerda que lo mejor está por venir. Cristo te ama. Amén. ¿Sabes? Estamos en la disertación del libro de Salmo. En esta ocasión nos toca el Salmo 22. ¡Qué maravilloso es Dios! Dice así de la siguiente manera. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yahweh, libérele él, sálvele, pues que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Desde que estaba en los pechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me ha rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Ahora daron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entretanto, ellos me miran y me observan. Repartearon entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada de mi alma, del poder del perro mi boca. Sálvame de la boca del león. Líbrame de los cuerdos del búfalo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de congregación te alabaré. Te alabaré los que teméis a Jehová. Alabátele, glorificátele, descendencia toda de Jacob. Teméclele, vosotros, descendencia de toda Israel. Porque no menospreció ni agominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Yahweh todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque Yahweh es el reino. Y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida propia, propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Yahweh hasta la postera generación. Vendrá y anunciará su justicia a pueblo. No ha nacido aún. Anunciará que él hizo esto. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? Aquí nos anuncia muy bien. Esto es como... Este salmo es una profecía. Dándome cuenta yo de esto. ¿Sabes? Anuncia... Anuncia el castigo que tuvo Jesús. ¿Sí? Porque en un momento dado Jesús fue llevado al gol gotario. Y cuando Jesús fue llevado al gol gotario, consumado es, cumplido es. Y por acá al principio, al principio de este salmo dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo que Jesús un momento dado, en el gol gotario, en la cruz, él le exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y anteriormente también dijo lo mismo. Son palabras de Jesús ya, me imagino que mucho antes de Cristo. O sea, prácticamente como dos mil quinientos años antes de Cristo se escribió esto. Y se mantiene vigente todavía, oye. Y una de las cosas que también me di cuenta de que era Jesús, que están hablando aquí de Jesús, es aquí, pero tú qué, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre. No le haces de mí, porque la angustia está cerca. Por aquí dice, he sido derramado con agua aquí. Por aquí, por aquí, seguimos, seguimos. Dice, dice que, aquí me han rodeado muchos todos los de basal. Dice, he sido derramado las aguas, no, derritiéndose en medio de no, tampoco, porque los perros rodearon, pararon con tal los huesos. Aquí está. Fíjense. Repartieron entre sí mis vestidos. ¿A quién hicieron esto? A Jesucristo. Y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Se acuerdan que los soldados, un momento dado, este es el rey de reyes y señor de señores, con esa ropa, con el sudario del maestro? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí en ese salmo ya está profetizado el Mesías, ya está profetizado Jesús y ya se dice que Jesús en un momento dado de esa historia ya estaba allí. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es entender y comprender que Dios está siendo demostrado desde hace mucho tiempo, desde la historia de la humanidad. Porque dice, allá cuando estaba el hombre tratando de llegar en la torre de Babel, del ángel de Jehová dijo, descendamos y confundamos. Están hablando los tres. Es más, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal y sabiendo el bien. Son tantas cosas que uno se da cuenta. Cuando venían, por ejemplo, al encuentro de Abraham, venían tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo, qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Sabes? Jesús, Jesús fue anunciado desde hace muchos años. El hombre no tiene excusa. No tenemos excusa delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesús ya en un principio es anunciado. Así que nos toca adorar, nos toca glorificar, nos toca exaltar a ese rey que permanece por los siglos de los siglos. Y te toca decir amén, te toca decir aleluya, te toca decir un gloria a Dios o nos toca. ¿Sabes? Qué maravilloso cuando tú y yo alabamos al eterno Dios. Glorificamos su nombre, exaltamos su nombre. Bendito y alabado es Dios. Dios. Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte, dale el aire, dale el corazoncito. Recuerda que lo mejor está por venir y que vienen cosas grandes para nuestra vida y que lo mejor está a la puerta, llegando, llegando en el nombre de Jesús. Qué maravilloso es cuando tú y yo adoramos al eterno Dios y exaltamos su grandeza y glorificamos su nombre. Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.